Con motivo de los altos niveles de material particulado fino registrados el miércoles entre las 22 horas y las 2 de la madrugada, la Intendencia Regional determinó cambiar de nivel de preemergencia a emergencia ambiental en la ciudad de Osorno para este jueves 7 de mayo. Lo anterior guarda relación con el incremento desde 600 a 800 microgramos de concentración horaria dado por el aumento de las emisiones, lo que lleva a experimentar una jornada con condiciones en las que se establece la restricción de humos visibles entre las 18 y las 0 horas. En tanto, entre las 18 y 6 horas se prohíbe el funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción que no cumplan con la norma. Al respecto, el Seremia del Medio Ambiente en la región de Los Lagos, Claus Cosiel, fue enfático en señalar que si bien el miércoles se había decretado preemergencia ambiental, se han visto la obligación de decretar emergencia para Osorno. ...ambiental por calidad del aire que se decreta el año 2020 en la ciudad de Osorno. Y aprovechar a recordar las sugerencias, restricciones y prohibiciones que tiene el Plan de Descontaminación en pos de poder avanzar a tener una mejor calidad del aire y cuidarnos la salud de todos los habitantes de la ciudad de Osorno. La restricción principal de la emergencia ambiental en este episodio crítico es la restricción de emanación de humos visibles desde la calefacción residencial en base a leña. Lo importante aquí es utilizar un combustible de buena calidad, leña seca, es utilizar los calefactores de manera eficiente, es decir, manteniendo un tiraje que permita una combustión perfecta, evitando el humo. Señalaron que la idea de este cambio es resguardar la salud de las personas, sobre todo en el contexto del coronavirus. indicaron que es fundamental seguir potenciando medidas para mejorar la calidad del aire en el contexto del Plan de Descontaminación Atmosférico de Osorno. Evitar la quema de cualquier rastrojo, cualquier resto de poa, es un elemento que está prohibido por el Plan de Descontaminación estos días, y así también recordar, un elemento importante, las chimeneas de hogar abierto, desde el año 2016 a las ciudades de Osorno están prohibidas en su funcionamiento, por lo cual la invitación es a respetar las normas del Plan de Descontaminación, porque es la única manera que entre todos podamos avanzar en mejorar la calidad del aire y de Osorno. El llamado a la población en emergencia ambiental, señalaron desde la Ceremia de Medio Ambiente, es a restringir la emanación de los humos visibles en sus hogares, lo que se logra por medio del uso de leña seca y calefacción sustentable, para así cuidarse entre todos, sobre todo los grupos más vulnerables, como los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y enfermos crónicos.